Eh, no, hacen una prueba en carácter, así de que... Ok, no, qué bueno. Molino, molino al viento. Dícese del espacio radiofónico, donde creadores y lectores coinciden para intercambiar todo aquello relacionado con el proceso creativo y profesional presente en los libros. En los libros. Entrevistas. Semblanzas. Vivencias. Anécdotas. Descripciones. Y demás contenido derivado girarán a partir de este momento. Que comiencen a girar las aspas del molino. Molino de viento. Molino, molino de viento. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Molinos de Viento. Y yo quiero darles la bienvenida a este espacio, como lo dice la introducción del programa, a un encuentro de los alumnos, de los estudiantes, de los jóvenes con los autores. Y por supuesto, este acercamiento de los autores hacia quienes finalmente son sus destinatarios, que son los jóvenes. Y ya van a ver, tenemos una gran invitada el día de hoy para iniciar, para abrir. Esto no es cerrar con broche de oro, sino abrir con broche de oro. Y bueno, antes de que yo les cuente quién es, vamos a ver una cápsula para que veamos de qué se trata su trabajo, para que veamos un poco de su trayectoria. Y puedan darse una idea de lo que nos va a platicar el día de hoy. Vamos a ver esto y regresamos. A través de la vida académica, tanto educadores como estudiantes comparten todo tipo de experiencias, mismas donde mutuamente se retroalimentan. Motivo por el cual resulta de singular interés conocer la visión de quienes se encargan de impartir conocimiento a quienes con menor edad se encuentran en el proceso de aprendizaje. Es así que en el horizonte literario destaca la presencia del libro La Adolescencia Tras el Muro. La Adolescencia Tras el Muro, pieza cuyo contenido narra pasajes surgidos de la propia vida y voz de diversas maestras y maestros, quienes desde sus distintas realidades realizan toda clase de esfuerzos para que los estudiantes alcancen sus objetivos. De este modo, de manera vivencial, La Adolescencia Tras el Muro se constituye en una obra digna de ser atendida tanto por lectores jóvenes, como por colegas educadores, madres, padres y legisladores, pues sus páginas aportan al lector ampliar su visión al entrar en contacto con distintos contextos, ya que las escuelas son conformadas por personas con distintos estratos sociales, además de familias con dinámicas y problemáticas singulares. Con esto en cuenta, damos la bienvenida a la profesora Estela Guerra Garnica, autora del libro La Adolescencia Tras el Muro, y quien cuenta con experiencia profesional de más de 30 años, tiempo donde se desempeñó como docente e investigadora en secundaria, licenciatura y maestría. Asimismo, nuestra invitada cuenta con 6 libros de poesía, además 3 de relato y cuento. ¿Qué tal? El viento sopla y nosotros comenzamos. Pues así es, tenemos hoy la presencia de Estela Guerra Garnica, y lo platicábamos fuera del aire con ella, ya no le pudiera dar la bienvenida, porque ya este espacio creo que es tan de ella, que ya lo conoce, ya lo ha experimentado, pero bueno, a este nuevo proyecto sí hay que darle la bienvenida. Y me gustaría comenzar con una pregunta que muchos de los chicos a veces se hacen, ¿cómo es esta darte cuenta de que si eres una escritora? Porque hay niños o hay jóvenes que de pronto dicen, se imaginan que los escritores bajan del cielo con alitas, los ilumina un ente poderoso y de pronto a la siguiente semana publican un libro. Pero ya escuchamos que tu trayectoria no es de ayer, no comenzaste a escribir ayer. ¿Cómo es ese darse cuenta de que uno es escritor? Bueno, pues antes que nada, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y efectivamente, yo ya conocía esto y estoy muy contenta de reanudar con estos ejercicios. Entonces, ¿cómo darse cuenta de que uno es escritor? Pues supongo que debe haber distintas variantes en cuanto a la construcción de un escritor. En mi caso, pues casi podría decirte que como que sí llegó del cielo, fíjate. Porque yo estudié en una secundaria técnica, bueno en ese tiempo no se llamaban así, era en la Escuela Tecnológica Industrial, era la 120. Y estando ahí, pues en las clases con las distintas asignaturas, con los distintos profesores, para mí todo lo que aprendía era maravilloso, me gustaba mucho aprender. Pero cuando empecé a escuchar a los poetas en la clase de español de tercer año, algo se movió dentro de mí, algo se movió. Y entonces empecé a escribir casi por intuición, desde los 14 años. He escrito toda mi vida, llevo un diario desde entonces. Y en ese proceso de escribir también me dio mucho interés leer, era una especie de curiosidad natural. ¿Qué tienen los libros? ¿Por qué se dice que es importante leer? Y casi cualquier cosa que me calla las manos la leía, pero ocurrió algo con la literatura. Cuando leía cuento o novela, algo me empujaba a escribir también. Yo también quería participar en esa fiesta de decir y de crear, de imaginar mundos que solo podían estar en mi cabeza o no sé. Así empecé a escribir cuentos y relatos, que desde luego pues dejaba por ahí guardados lo mismo poemas. Los poemas llegaban solitos, a veces inspirada en alguna canción, en alguna vivencia, cuando uno es adolescente tiene las emociones a flor de piel y con frecuencia necesita comunicar, pero no siempre encuentra con quién, con quién se sienta cómodo de decir lo que siente. Entonces yo me sentía muy cómoda escribiendo en el cuaderno lo que yo sentía, pero se vinieron dando esas expresiones a través de la metáfora, a través de la comparación. Y de pronto ya tenía un libro de poemas, pero todavía seguía pensando entre los 20, 23, seguía pensando que ese era un ejercicio para mí, no me podía concebir como alguien que pudiera compartir sus ideas, sus sentimientos con el resto del mundo. Eso me llevó mucho más tiempo, porque el atreverte a mostrarte requiere valor, requiere valor. Vamos a detenernos en esta etapa de la juventud, porque me llama mucho la atención que de pronto dices, es una etapa de cambios, es una etapa bien complicada, y nuestro público que está lleno de adolescentes de la secundaria, de pronto dicen, es que a mí sí me gusta, como decías, es escribir y es algo que saca mis demonios, y que saca muchas cosas, pero no me gusta compartirlo. Es bien complicado compartir esto con otros, porque hay muchos miedos y muchas cosas. ¿Cómo te atreviste? ¿Cuál fue esta experiencia de compartir? Cuando tenía 25 años publiqué mi primer poemario, lo hice en corto, hice unos cuantos ejemplares y lo repartí entre mis compañeros de trabajo. Y vi que de todos los que recibieron el poemario, solo uno o dos le puso interés. Entonces, seguí sin considerar la posibilidad de dar a conocer alguna vez a un nivel más amplio mi trabajo. Y bueno, vinieron cambios de vida, continué trabajando, me casé, tuve hijos, etcétera, pero siempre escribí, siempre escribí y estando en una secundaria, por cierto, en la secundaria técnica 98, la mamá de una alumna que se presentó a la escuela por alguna situación de trabajo, de su hija, platicamos ella y yo y le compartí que a mí me gustaba escribir poesía. Y ella me dijo, ¿por qué no me regala o me manda algunos poemas de los que usted escribe? Para ver, para conocer, porque a mí también me gusta mucho la poesía. Y le mandé unos seis poemas y como a los dos meses la alumna me avisa, me dice, dijo mi mamá que venga a la presentación de la revista donde están sus poemas. Y pues yo me asusté muchísimo, porque yo no se los mandé para que los publicaran, no estaba lista ni mucho menos para esto, pero pues ya estaban publicados. Por cierto, en una revista del sindicato de maestros. Y fui a la presentación de la revista, pues se me recibió como poeta, se me recibió como poeta y pues fue un auténtico regalo, no me podía imaginar que por ahí viniera el asunto. En este sentido yo pienso que la literatura guarda mucho de magia, porque el publicar, el dar a conocer mis cosas se vino dando solo, por eso te digo que pienso que del cielo vino. Bueno, del cielo me vino esa necesidad de hablar, de expresarme, de buscar la belleza a través de la palabra y después de dar a conocer el trabajo. Pero creo que detrás de todo esto debe haber algo que tiene que ver con la calidad del trabajo, porque hay que, sí, mucho de inspiración, pero también mucho de preparación. El oficio del escritor se llama oficio porque no basta con que escribas, tienes que perfeccionar lo que haces, entregarle al mundo las cosas lo mejor posible, atender todo lo que se requiere en cuanto a poesía, por ejemplo, las técnicas o en cuanto a relato, atender también y tomar talleres, seguir leyendo. El principio, el principio es leer, es leer, leer, leer. Y bueno, decías que esta experiencia profesional de preparación también viene del lado de la enseñanza, no solamente compartes estas letras, sino además en algún momento y ahora también las enseñas frente a un grupo. Ya nos decía la semblanza que hay experiencia profesional desde la secundaria hasta la maestría. Cuéntame un poquito y al público sobre esto que es estar, por cierto que este es el tema del libro que vas a presentar hoy, ¿qué es esto estar tras el muro? Porque dicen de pronto los chicos estamos atrapados aquí, pero compartimos como docentes este sentimiento a veces de estar atrapados. ¿Cómo es esta experiencia, cómo llegas ahí y cómo se vive dentro del muro? Mira, a mí la escuela me gustó tanto que me quedé a trabajar en las escuelas y el principio estuvo en la secundaria, en técnicas, y de la secundaria pasé a la nacional de maestros en el área de educación tecnológica, después de ahí empecé a dar clases, después me fui a la universidad, después de la universidad encontré trabajo en un centro de investigación, estuve ahí más de 10 años y después regresé a dar clases a la secundaria. En todo este trayecto que tuve oportunidad de aprender muchas cosas de distintas áreas, al final de mi trabajo docente, frente a grupos, yo me di cuenta que había una distancia grande entre las escuelas y la sociedad, que muchos padres llegaban con nosotros a reclamarnos cosas que sentían que hacíamos contra sus hijos, cuando ellos no tenían idea de lo que era estar dentro de la escuela, dentro de ese muro con grupos grandes de adolescentes, personas en transformación, personas a veces caóticas, agredidas por su medio familiar, por su medio social, pero nosotros como maestros también estamos inmersos en una situación de acoso social, afuera y adentro, el problema es que los que estamos adentro, carecemos de ciertos recursos y del reconocimiento de nuestro trabajo por parte de la sociedad, y el libro se llama así, Adolescencia tras el muro, porque las escuelas si te das cuenta casi todas están hechas con grandes muros, que no permiten que de afuera se vea hacia adentro, así se constituyeron desde el origen, así se concibieron, pero el muro no nada más es el tabique, hay muros ideológicos, hay muros de conocimiento, y a los adultos que llevan a sus hijos a las escuelas secundarias se les olvida lo que es estar adentro de la escuela, se les olvida que los muchachos transforman su conducta cuando están con sus pares, y por eso el libro se llama así, La Adolescencia tras el muro. Cuando diseñé el libro me encontré con otro compañero también profesor de técnicas, que hizo su tesis de doctorado me parece, sobre adolescencia y el nombre también tiene que ver con el muro, también le pone la palabra muro, él y yo no nos conocíamos, conocimos porque él fue a presentar su libro a la escuela, y me di cuenta que no era la única, que estábamos teniendo esa sensación de que la escuela está separada de la sociedad, y que hay que acercarnos de nuevo a ella. Y bueno, no quisiera interrumpirlo aquí, pero ya que estamos hablando del libro, vamos a ver esta cápsula que prepararon con un pequeño extracto de lo que es el libro, para que el público pueda saber de qué se trata, aparte de lo que ya nos contaste, y después vamos a seguir platicando un poco más sobre esto que es Adolescencia tras el muro, ¿qué te parece? Sí, muy bien, gracias. Tras el muro que dividía a la escuela de la comunidad, estábamos un grupo de adultos con intenciones de formar a los jóvenes, de darles recursos para la vida, pero nos enfrentábamos a una realidad que nos rebasaba por completo, sin apoyo de los padres de familia, sin interés de los muchachos por aprender para ser mejores personas, o tal vez con interés pero dominados por la apatía y el abandono familiar, sin programas efectivos por parte del gobierno que ofrecieran opciones de desarrollo para los jóvenes, y los grupos sociales. La misión de la escuela parecía destinada a fracasar. Extracto del libro La adolescencia tras el muro La adolescencia tras el muro Escrito por Estela Guerra Garnica México, 2011 Fíjate que algo que me llama la atención es que este libro lo publicaste, dice ahí en el 2011, y de pronto todo lo que nos cuentas y lo que escuchamos, después de seis años, siete años, no ha cambiado en demasía, vivimos todavía en esta sociedad que divide en ese muro ideológico, decías tú, a los estudiantes y cuando están dentro de la escuela y cuando están en sus casas. Platícanos un poco de dónde surge o cómo te llama a ti la atención esto del muro, cómo surge el concepto. Pues debe tener relación con Michel Foucault, que él hace toda una interpretación de lo que es la sociedad, de su tiempo, que es nuestro tiempo, y habla de instituciones que están creadas, que han sido creadas para vigilar y controlar a los individuos, y una de esas instituciones es la escuela. Él desde luego hace una crítica, yo no podría haber sido profesora más de 30 años, si no estuviese convencida de que la escuela es un camino adecuado para que las personas crezcan, crezcan como seres humanos y se inserten en el mundo laboral con recursos. Sin embargo, la escuela también tiene cosas negativas, pues negativas, o al menos en México se desarrollaron muchos problemas dentro de las escuelas que no fueron atendidos a tiempo. Por ejemplo, el descuidar la preparación de los docentes, porque hubo un tiempo en que entró casi cualquiera a dar clases. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, pero en talleres se encontraban muchos colegas que eran técnicos, o tenían estudios de ingeniería truncos. Entonces, así como en talleres, también en las asignaturas académicas, había muchos profesores que no estaban propiamente preparados para ser maestros. Lo hacían porque les gustaba o por necesidad. Con el tiempo el sistema desarrolló programas para capacitar a esos profesores y yo estoy completamente segura que un profesor de educación básica del gobierno, de escuelas de gobierno, está muy, muy, muy bien capacitado. Y si no, por lo menos tiene todos los recursos a su alcance para que esté capacitado. Pero el trabajo docente en México, bajo la circunstancia de cambios constantes que hemos estado teniendo, de crisis económicas, nos envía alumnos también en constante cambio y a veces confusión. Y entonces el maestro está obligado a prepararse muchísimo todos los días. Él no puede darse lujo de hacer la planeación anual y sentarse a… no puede convertirse en un burócrata de la educación. El maestro tiene que estar despierto todos los días, porque si no se lo comen los grupos, porque los muchachos tienen acceso a las nuevas tecnologías, a muchísima información que nosotros cuando éramos adolescentes no lo tuvimos. Entonces la educación se convirtió en un inmenso reto, pero como todas las crisis también son oportunidades. Y que el profesor que no vea eso como una oportunidad para crecer a nivel personal ya no es pertinente ahí. Puede estar siendo parte del problema en lugar de la solución. Entonces, si bien aquí hablo del muro, de la adolescencia tras el muro, es porque lo quiero romper. Quiero romper ese muro grueso que nos está impidiendo lograr empatía de los padres con los maestros. Si el papá no entiende que de trabajo de educación de los jóvenes y de niños se tiene que hacer en conjunto, estamos perdidos ambos, estamos perdiendo los dos, pierde la familia y pierde la escuela. Entonces con esa intención es que presento este libro. Los muchachos que tenía yo en ese tiempo como alumnos gustosos participaron entregándome sus testimonios de vida. Alguna vez este libro lo leyó una señora de Coyoacán y me reclamó y me dijo que de dónde sacaba estas historias, que en las escuelas de sus hijos ni de sus nietos había situaciones de estas. Y le dije que justamente por el desconocimiento que ellos como familiares tenían, tenían que leer el libro porque todas las escuelas, ya sean de gobierno o privadas, guardan historias de estas, todas. Esto no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con ingresos económicos, esto es un fenómeno social de descuido hacia la juventud. Y si no fuese así, no estarían las cárceles llenas de jóvenes. Y es que ahora que mencionas esta situación de la preparación, recordé que antes de entrar al aire nos comentaba la maestra Estela, de pronto hay que ponernos a pensar que no solamente está dirigido a los maestros que ya están dentro de las aulas, también aquellos que se están preparando, que tienen esta vocación, que están en las normales ahora y que pretenden ser profesores, porque de pronto ellos también así entran con los ojos cerrados esperando una actitud propositiva de los muchachos y nos decía la maestra Estela, les puede tocar un grupo muy complaciente, muy dispuesto, pero también les puede tocar un caso de estos y tienen que prepararse y tienen que llevar a cabo desde antes esta preparación psicológica y pedagógica y también leer qué les puede pasar. No decimos que la primera vez les vaya a pasar, pero sí puede. Entonces, cuéntanos a quiénes está dirigido este libro. Desde luego está dirigido a docentes, a padres, quisiera que los papás se acercaran a este libro, quisiera que lo leyeran, porque el padre se impacienta mucho con el hijo y además no comprende que el hijo a veces es rebelde porque necesita romper con esa dependencia emocional que tiene hacia la familia porque se está construyendo a sí mismo. Entonces, los papás cuando ven al hijo rebelde, en lugar de respaldar ese proceso de independización, lo sancionan y establecen relaciones destructivas. Entonces, ojalá los papás comprendieran que los hijos necesitan crecer y que los hijos necesitan una condición familiar para que se puedan independizar, para que se puedan ir bien. Y los maestros que están en ejercicio, que también lo conozcan para que no se desesperen, que no se agobien, que comprendan que hay caminos, pero hay que buscarlos. Para los muchachos que están estudiando para ser profesores, híjole, ahí hay una situación un poco complicada porque, fíjate que por mi propia experiencia, salgo a dar clases, pues, revestida de todo lo que estuve leyendo en las clases de didáctica y pedagogía, pero entonces en mi cabeza llevo una escuela ideal, con alumnos ideales, con encuadres ideales y estructuras administrativas ideales. Y cuando estoy en la realidad, nada se parece a los libros, nada se parece a los libros. Entonces, qué duro es enfrentarte, por ejemplo, a un grupo y tú no tienes idea cómo hacer el control de grupo. Cómo controlarlos sin que los lastimes o sin que ellos se sientan agredidos. Qué actitudes desarrollas tú como maestro para que te crean, para que te respeten. Y también, cómo le haces para administrar toda la información que surge de un salón de clase. Si, por ejemplo, das clases de español, tú le tienes que dar clase a todos los grupos de un grado. Si son cinco o seis grupos, estás ocupada toda la semana y cuántos alumnos, 500 alumnos. 500 alumnos en una generación. ¿Cómo le haces para conocerlos a todos? Para llevarles el proceso de enseñanza-aprendizaje, para conducirlos y lograr el éxito. ¿Cómo le haces? Muchísima organización. Muchísima organización, dominio de tu materia, conocimiento del medio, pero hay algo más allá de eso, la vocación, el gusto por hacer esto, el placer de estar con los jóvenes, de encontrarles sentido a estar con ellos. Yo creo que quisiera contagiar este gusto a la gente que nos está viendo, no solamente de… o sea, que el libro sea un pretexto. El profesor que está frente al grupo también puede escribir y le va a servir muchísimo. Escribir sus experiencias de trabajo, sus experiencias de vida con los alumnos, lo que él está aprendiendo con ellos, porque ahí no nada más el alumno aprende. Tú estás… o sea, estamos seguras, ¿verdad? Como docentes que el que está frente al grupo también está en proceso de aprendizaje. Y en un proceso además de crecimiento personal, ¿no? Qué bueno que dices esto de tratar de que no solamente los alumnos, porque a veces los profesores decimos, escribe y anímate, pero los mismos profesores como que de pronto no hay tiempo, ¿no? Tengo muchos grupos, no hay muchas cosas que hacer, pero pueden escribir incluso de esta experiencia de vida que es ser docente. Y tú te atreviste a hacerlo mediante las voces, ya nos decías, de los estudiantes, de otros, de los compañeros. Y yo creo que este libro debería de ser herramienta esencial para de alguna manera prepararse para lo que se está viviendo, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías iniciar en la lectura? ¿Se lee el libro de principio a fin? ¿Hay que leer los testimonios primero? ¿Cómo disfrutamos este libro? Fíjate que mis libros tienen una característica. Yo me tardo dos o tres años haciendo un libro, o a veces hasta más, pero se los leen bien rápido. Entonces, me sentía como que agobiada. Ay, pero ¿por qué se leen tan rápido? Ah, es que, pues yo supongo que como soy profesora, desarrollé cierta capacidad didáctica para comunicarme. Entonces, se lee rápido. En particular, este libro se puede leer de atrás para adelante, del centro para atrás, como lo quieras, porque son historias de vida, son separadas, no llevan una secuencia. Quizá convenga leerlo desde principio a fin, o sea, porque es la voz de un docente, es como un diario personal que se hace dentro de la escuela. Y bueno, algunos de mis amigas que todavía están frente a grupo, me han dicho, ay, me costó mucho trabajo leerlo porque eso es lo que yo vivo. Entonces, verse en el espejo cuesta trabajo, cuesta trabajo. Y pues, si a mí esto me sirvió como un ejercicio de, pues de, quizás hasta de catarsis, porque estar viviendo este proceso de cambio dentro de la escuela es bastante difícil, puede ser doloroso, provoca mucha impotencia a ver que no, como docentes no, siempre contamos con los recursos para salvar a nuestros alumnos, cuando son arrastrados por el narcotráfico, la violencia, los embarazos secoses, el abandono familiar. ¿Cómo le haces? Pues, escribiendo, escribiendo es una forma, les repito, leyendo. Hay un detalle en esto que no quiero que se me pase. Nosotros como profesores no podemos ser unos farsantes y decirles a los muchachos, lean cuando uno no lee. No debemos, porque ellos lo ven. Los muchachos son súper perceptivos, por eso a veces no son tan dóciles, porque no sienten la sinceridad del profesor. Entonces, uno debe prepararse mucho. Y si yo invito a mis alumnos a leer, es porque estoy leyendo y llego a la clase y les digo, ¿qué creen? Acabo de leer tal novela. No, hombre, me encantó y se las recomiendo. Eso para mí no falla, el ejemplo es fundamental. Pues sí, el ejemplo arrastra en ese sentido, y recordemos que pasan muchísimas horas con nosotros, se vuelven como una gran familia, una comunidad escolar. Pues la verdad es que se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, no lo sentimos, pero ya casi se termina el programa y me gustaría que cerráramos con esta invitación a los alumnos y a los profesores a que lean este libro y me gustaría, no sé si se pueda, pero que nos compartas una, un pequeño momentito de un caso, de algo que esté en este libro para cerrar ya el programa. Bueno, déjame ver por qué. No venía preparada, esto no estaba ensayado. Sí, no estaba ensayado. Bueno, y como todos los casos son importantes, déjame ver, tal vez esto. Construir una utopía. ¿Por qué? La profesora Juanita está registrando la asistencia. Sin darse cuenta, menciona el nombre del alumno Ríos Martínez José y queda en silencio. Los alumnos que normalmente hacen escándalo la observan. Silenciosas lágrimas resbalan por las mejillas de la maestra. Parece ser que hasta ese momento caen la cuenta de que dicho alumno no volverá a clases. En otra situación, perder a un alumno como José podría resultar un descanso para los profesores, ya que era muy inquieto y con frecuencia meritaba duras llamadas de atención. Pero en esta ocasión era distinto. Él no volvería jamás ni a la escuela ni a su casa. Había estado perdido casi un mes. Todo mundo imaginaba o deseaba que estuviera con algunos amigos o que se hubiese escapado de su casa para vivir alguna aventura como solerían hacerlo algunos muchachos. Conforme pasaban los días y él no aparecía, las esperanzas de la familia y de los compañeros de clase y profesores se convertían en angustiosa espera. En preguntas hacia los que lo conocían mejor, su novia y su mejor amigo. Ninguno de ellos sabía nada sobre el paradero del muchacho. Todos estábamos a la expectativa al pasar los días y el adolescente no regresaba a clases. Una mañana llegó el aviso. La policía lo había encontrado en un lugar lejos de la ciudad. Dos semanas después de haber sido asesinado. Noticias así solo se conocían por los medios, pero tenerlas tan cerca era otra cosa. Durante el receso, la maestra Juanita narró lo que le había pasado en el grupo donde estaba José y mostró a los profesores que estaban con ella el celular donde había filmado al muchacho en una de sus clases, en la que le habían llamado la atención y José, en lugar de protestar, se había puesto a bailar alrededor de la maestra. Para muchos de los alumnos del plantel, esta fue una forma muy dura de entender que no eran inmortales. A pesar de mis esfuerzos por averiguar las causas de su muerte, no logré nada. Por el contrario, el mejor amigo de José me exigió que dejara de investigar, que no me metiera en problemas. Su rostro mostraba verdadero enojo, casi odio. Todavía me pregunto, ¿por qué los compañeros del grupo de José no asistieron a su sepelio? Pues con esto cerramos este programa. Agradecemos a la maestra Estela que nos haya acompañado en esta apertura de Molinos de Viento y esperamos que continúen y que de verdad, como decía la maestra, los profesores se acerquen al libro y se acerquen a cualquier libro para mostrarles a sus alumnos el goce de la lectura. Pues muchas gracias Estela por estar aquí, por compartir un pedacito de esto y pues nos seguiremos viendo por aquí. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y a DGS TV. Muchas gracias. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.